Yo diría que durante unos cuantos años tú has sido la cara más hermosa de las tardes de la televisión. Muchísimas gracias. ¿Cuánto de teatro había en esa patricia que veíamos en la pequeña pantalla? Bastante. Pero teatro de verdad. O sea, quiero decir, el teatro a lo mejor puede ser verdad o mentira. En este caso en la tele era mucho de teatro, pero muy de verdad. Lo que pasa es que yo soy una persona mucho más tranquila, no hablo tanto, ni tan alto, ni soy tan el centro de atención. A mí me gusta bastante pasar desapercibida. Vivo en el campo, tengo mi huerto, o sea, no tiene nada que ver. El papel que me ha tocado tener en esta profesión, cosa que estoy encantadísima, porque me parece muy divertido y muy diferente a mí, ¿sabes? Entonces yo me lo paso muy bien, pero no tengo tanto que ver. Pero es verdad que también es una parte de mí, ¿sabes? O sea, no es mentira que esta parte que he enseñado en la tele sea mía, es verdad, pero no soy tan, 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 no. ¿Qué ha hecho que durante un tiempo te veíamos alejada de todos los medios y de todos los fondos? Pues mira, nada, quiero decir, esta profesión es un poco así, ¿sabes? No todo depende de ti. También depende de a dónde vayas, quién te lo ofrezca, lo que te gusta, o sea, es que hay muchos elementos. Entonces yo empecé hace 22 años sin ninguna meta y yo sigo sin una meta profesional. O sea, yo lo que quiero es que lo que haga en ese momento lo disfrute mucho, tanto a nivel profesional como personal. Profesional no me refiero al éxito, porque eso sí que ya es, mira, nadie tenemos la varita. Pero sí que cuando estoy trabajando yo disfrute con mi equipo y con el entorno. Cada vez eso me importa más. ¿Cómo son las hormiguitas que tiene ahora en el estomago patrón? Pues mira, son muchas, la verdad, son muchas. Son tantas, yo cuantas más hormiguitas tengo, menos caso le hago. O sea, tiro más de mi experiencia, ¿sabes? Porque no quiero que me puedan los elementos. Entonces yo ahora estoy muy concentrada. Cuando ya lleve un tiempecito en la obra, pues sí, a lo mejor ya, de hecho llevo solo cuatro funciones. ¿Sabes? Ellos llevan más, yo he sustituido, entonces yo me preparé la obra en dos semanas. Sí que de vez en cuando me permito alguna licencia de mirar a alguien, porque no hay cosa más bonita que esa, ¿no? Que hacer cómplice real a alguien que está ahí viendo una historia. Pero todavía necesito un poquito más de, pues eso de que mis hormigas sigan ahí, porque yo me encanta que estén, porque me hacen una compañía que me encanta, pero que estén ordenaditas. O sea, ahora están un poco revolucionadas. Pero vamos, lo llevo bien. Me han ayudado mucho, ¿eh? ¿Has sentido o sientes ese miedo, ese pánico escénico que los actores sienten ante la responsabilidad de lo que van a dar en el escenario? Es que mira, yo ese miedo escénico nunca me lo he querido permitir, porque no solo trabajas tú, ¿sabes? Yo digo un texto que he escrito una persona que posiblemente ha estado mucho tiempo dándole vueltas a qué palabra va a poner en cada frase. Luego hay un señor que pone las luces, el sonido, el director, los actores, el escenógrafo, las astras, o sea, hay mucha gente detrás de mí. Entonces yo no me permito tener ese miedo escénico. Estoy nerviosa, pero yo formo parte de esa cadena. Igual que el de luz, el de las luces, no se puede permitir no encender el foco al momento, yo tampoco tengo por qué. O sea, yo no me siento más importante que nadie de los que estamos aquí. Entonces nunca me planteo que me pueda quedar en blanco. Ernesto Caballero es uno de los autores y directores de mayor prestigio ahora mismo en el siglo XXI. Cuando te llega esta función, cuando te llega este texto, un autor, con ese peso, con ese nombre, con ese prestigio, ¿qué sucede? Pues mira, a mí no es la primera vez que me ofrecen teatro. Entonces, sí es la primera vez que lo hago. Pero de todas esas obras que me han ofrecido anteriormente, yo antes veía el título y luego el autor. En este caso, y desde hace un tiempo, primero leo la obra. Luego ya veo el título y luego el autor. Entonces a mí he estado, porque siempre te condiciona. Entonces yo cuando recibí esta obra, que me la mandó César Lucendo, el director, me encantó. O sea, me enamoré. Es impresionante cómo está escrito y sobre todo cómo está guionizado. Es espectacular. Porque parece que sale así todo pa, pa, pa. Es impresionante. Y luego vi que era de Ernesto Caballero. Y yo, ¡qué nervios de Ernesto Caballero! ¿Sabes qué guay? Dios mío, no sé si voy a ser capaz. Entonces es como, Dios, qué guay empezar aquí en Madrid con una obra de Ernesto Caballero. Cuéntanos un poco cómo es el amor de Eloy. Pues mira, el amor de Eloy, yo creo que es una historia de amor. Es una comedia romántica. Lo que pasa es que creo que en este caso, así como en el cine, en la literatura, en el teatro, habló mucho y habla de cómo ven las mujeres, el lado femenino, el amor. En este caso, la protagonista es la parte femenina. Es cómo ven los hombres una relación. Todo lo que se plantean cuando aparece alguien en su vida que le gusta. Y ese alguien va ganando terreno. Entonces es, hay que viene a vivir, hay que no, hay que sí, que sí que viene, vive. O sea, pero desde el punto de vista del hombre. En este caso, el lado femenino es el que le da la continuidad a la historia. Porque por él estaría todo el rato, y qué hago, y si sigo y si no sigo. Pero claro, las mujeres, pues ahí decidimos antes, no quiero decir que mejor, pero sí, muchas veces antes. Y entonces, pues es como yo lo veo. La verdad, por eso me ha gustado. ¿Es una comedia para mujeres, es una comedia para hombres? Totalmente, yo creo que es una comedia para todos y de casi todas las edades que puedan entrar en el teatro. Porque todo el mundo puede aprender. Yo he aprendido bastante con esta obra respecto a los hombres y las mujeres también. Y sobre todo en una relación. O sea, es que todos podemos aprender. Todos nos vamos a sentir identificados. A mí me gustaría, aunque siempre los actores, el director o el autor, no lo voy a desvelar, porque si no la gente... Yo creo que siempre hay que desvelar un poco, ¿no? Para llamar la atención, ¿no? Para captar ese guiño al espectador de lo que va a suceder en el escenario. Pues sí, nunca lo había pensado así desde aquí. Pero tienes razón, porque a mí, por ejemplo, no me importa que me cuenten el final de una película. Ni de qué va un libro. Porque yo lo que quiero es ver la película y leerme el libro. En este caso digo lo mismo. O sea, me parece que es una obra maravillosa. Porque siempre te vas a ir con una sonrisa. Si tienes pareja, te vas a querer mucho, sobre todo, o a lo mejor solo los cinco minutos después. Quiero decir, vas a salir como, ay, pues sí, pues tampoco es tan complicado todo. ¿Sabes? O sea, a veces es todo mucho más fácil. Y cuando lo ves desde ahí, desde el otro lado, pues siempre te reconforta un poco. Y si no tienes, te va a apetecer tener pareja. Pues yo creo que lo que nos debe de apetecer a todos, que este debut teatral se prolongue por muchísimas, muchísimas, muchísimas vidas. Muchísimas gracias y que te lo veas. Gracias.